Música Bienvenidos al primer UHC de Youtubers 2, 0, 1, 5 ¡Por el culo de la jinko! Hola, platanitos, ¿qué tal? Soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en el primer episodio De Ultra Hardcore Youtube 2015 Y no me encuentro solo, me encuentro Acompañado por mi compañero de equipo El señor Cornelius Blackies Barmaban, míralo ahí talando ya, madre mía, Cornel Tío, estás talando ya poco ya en talas Vámonos, Masi Vámonos, Masiel, y vamos a pegarle una paliza A todos estos gentucillas Y nos lo vamos a comer con papá Vamos a ver qué tal nos sale este primer Ultra Hardcore que vamos a grabar en Youtube Ya sabéis que hemos grabado, pues, en directo En el servidor de QCraft, pero esto no tiene nada que ver Porque es como un plugin diferente En este Ultra Hardcore podremos ir al end, al infierno Podremos hacer un montón de cosas Que en QCraft no podemos hacer Oh, gracias Cornelius por darme ahí Uy, qué rica la madera Vale, vamos a craftearnos ya nuestra primera herramienta Y Dios, estoy súper nervioso, Cornelius Sí, yo me voy a craftear ya Una espada porque he visto que Aquí más para adelante hay una vaca Y animalitos Y lo primero, lo primero, primero de todo Que quiero es conseguir comida Y eso Vale Y además, esta madera, como esto no da manzana Pues yo creo que lo mejor es movernos Nos movemos entonces, venga, venga Oh, mira, un montón de vacas aquí Vale, yo lo que voy a hacer es una espada de madera Para coger también comidita Y vale, os vamos a explicar Somos cuatro equipos en cuestión Nosotros somos el equipo Ignatius Y diréis, ¿por qué el equipo Ignatius? Pues porque es un humorista canario Que hace ruidos muy extraños Así en plan Y al final, pues Nos hemos quedado con ese nombre Cornelius Luego está el equipo de Manu y B-Boy Que es el equipo leche con resto El equipo de Vente, va así Vale, voy Estoy bajando, estoy bajando Con cuidado Que aquí no quiero perder Ni medio corazón, ¿sabes? El equipo de Exigasta Que es el equipo de los Patricios De los tréboles estos de San Patricio Vale Pero gámata de estos pollas que hay aquí Y luego está el equipo de Colipo Que es como el helado, ¿no? De Oli y de Hippo Así que bueno Somos cuatro equipos Calipo, Calipo Es Calipo o Colipo Bueno, no lo sé Calipo, Colipo Da igual Vale Es muy importante El tema de conseguir El mayor número de drops Que podamos Porque nos puede servir Para hacer cualquier cosilla Como flechas No sé Mira Con las plumas Podemos hacer flechas Luego las pociones De todo Vale, Cornel A ver, dime Donde estás Que no te veo Pues estoy Eh Ostras No ves el name tag, ¿no? O qué Bueno, dime las coordenadas Es que veo aquí muchas ovejas Creo que voy a matarlas Vale, pues sigue por las ovejas Sigue por las ovejas Vale, vale Voy a Sí, sí Estaba aquí comidita Y bueno No sé si mancaremos mucho Y tentaremos no perder Muchos corazones Haciendo el manquer Porque la verdad Que los nervios aquí Nos van a poder Segurísimo Y los episodios van a durar Media hora 30 minutos Es decir, este episodio Lo voy a grabar yo El siguiente lo va a grabar Corner Y así sucesivamente También Deciros que Eh Hay dos episodios de tregua En los cuales no nos podemos matar Si nos vemos Así que si yo me encuentro Vale, Corner Te veo ahí el name tag Eh Vale, perfecto Si yo me encuentro a Manu Por ejemplo Eh Si estamos ahora en episodio 1 O en el 2 No nos podemos matar Porque hay tregua Para que al menos No sé No tendrías gracia Que nos encontráramos en episodio 1 Y ya nos matáramos entre nosotros ¿Sabes? Porque no habría vídeos No podrían disfrutar De la experiencia Vale, ahí está Tengo comentas Exactamente Entonces También Sí, ahí veo el name tag Entonces Otra cosa importante Es que Eh Estaremos jugando Eh Durante Cuatro Eh Cuatro episodios, ¿no? A nuestro ritmo Más o menos Correcto Y en el cuarto episodio Se supone que nos tenemos que ir todos Al centro A partir del quinto episodio, ¿no? Son cuatro episodios más o menos Pues a consiguiendo recursos, etcétera Y para que no se haga esto eterno Como Eh Bueno, también hay que decir Que en este plugin O en este mapa El mundo no se va encogiendo Sino que siempre se queda del mismo tamaño Que es de dos mil por dos mil Bastante grande Correcto Pues para que al final Nos acabemos peleando todos Pues en el quinto episodio Todos los que estemos vivos Hemos decidido de irnos a pegar Claro, porque A ver, el mundo es de dos mil por dos mil Y claro Si no nos acercamos Porque el mundo no se hace más pequeño Nos podemos quedar campeando Una esquina todo el rato Entonces no tendría gracia Claro Así que voluntariamente En el quinto episodio Si llegamos Iremos a pegarnos ahí Fuertemente Venga Menos mal que estamos jugando En la 1.8 Y que tenemos carne ¿Qué has encontrado? Espérate, espérate Subo, subo Robles y un montón de vacas ahí Vale Comida no nos va a faltar de momento No, tenemos un montón de Tenemos un montón de animales Yo creo que también lo bueno Es que como esto es como un survival Hay un montón de animales Porque yo creo que en Cubecraft Lo tenían modificado Para que no hubiera animales Y tuvieras que comer la cabeza En plan a los arcos También comer a más personas Era más complicadete Pero ya veis que Mira Ahí veis que Son los equipos Nosotros somos el equipo amarillo Y Poyoli el azul Manu el rojo con B-Boy Y Ex y Ganta Son el equipo verde Bueno Más o menos lo hemos distribuido Pues por los colores de cada uno Vale A ver Dentro de nada Ya que tengamos un montón de comida Creo que nos metemos para abajo ¿No, Cornel? Cuando tengamos Yo creo que vamos a atarar Los árboles esos ¿No? Para conseguir las manzanitas Si es verdad Aquí que tenemos roble Yo es que quiero hacer un corner Y creo que deberíamos meternos ya Y no salir nunca más ¿Sabes? O sea Tenéis ya un montón de comida Para no volver a salir más ¿Sabes? Hombre No lo sé No lo sé Yo creo que deberíamos atarar Eso Unos cuantos árboles más Conseguir madera suficiente Y por lo menos A ver si nos sale alguna manzana ¿No? Yo creo que podríamos hacerlo Porque es que si no Yo creo que es muy arriesgado Tenemos un montón de comida Y tenemos aquí La verdad es que nos ha tocado En un buen sitio No sabemos todavía En dónde les ha tocado a los demás De hecho Es que vamos a hacer Toda esta serie de corridos Y la vamos a grabar directamente Así que no nos diga en los comentarios Que Banu tiene ya Un hacha de diamante O cosa de estas Porque lo vamos a grabar todo Para no ver Lo que tienen los demás O sea ahí está la gracia O sea que Exacto Hay más que Esto está empezando Y aún sabiendo que no nos pueden matar Yo estoy nervioso Porque es que en cualquier momento Te puede estallar un creeper Un esqueleto Te puede quitar un corazón O sea te pueden Partir el objeto Fácilmente Yo te digo una cosa Yo O sea este Este UHC Lo veo un poco más tranquilo Que los de Que los de Cubecraft Porque No sé Me noto más Más seguro Por el hecho de que Tenemos un poco de tiempo De tregua ¿Vale? Y que Que me veo que en este Tengo como más complicidad Pero por lo demás Yo sé que al final Nos vamos a estar pegando Con gente que Que sube PVB O sea que Sí Ahí está El principio Es tan fácil como que El principio es para nosotros Y el final es para ellos Exacto O sea Nosotros aquí sacamos nuestra vena De subir a Platanau Y al final Todos van a ser Con una especie De Juegos de Lambra Ahí en plan Oh yeah Madafaka Que cuidado O sea Bueno a ver La parte buena es eso Que no nos van a matar Que es que Claro Es que los directos Nos venían directamente A matar Y aquí estamos tranquilitos Sabemos que Vamos a estar aquí Sin problema Conseguir nuestras manzanas Y ya A ver si encontramos Tío una rabín O lo que sea Porque la verdad que Sería bastante épico Encontrar No sé Un montón de cosas Bueno aunque Aunque no No sé Yo tampoco me fío De que vaya a haber gente Que nos quiera A lo mejor rushear O algo así ¿Sabes? Que esta gente También tiene más mal ideas Ya también Nosotros vamos a ir Tranquilitos O sea Nosotros vamos a ir tranquilitos No tenemos prisa Ni por matar a nadie Si no nosotros Queremos llegar al final Y ya cuando lleguemos al final Pues veremos nuestras posibilidades Si es que corre Se corre Está claro Exactamente Si hay que huir Una huida a buen tiempo O una victoria O algo así Exactamente El que vive No como era El que huye Para volver a luchar otra vez O algo así Claro Esto es como el LOL O sea No siempre tienes que matar Aquí a la gente Si no No sé Vas aquí La kill La kill Exacto A veces es mejor no morir Vale A ver Creo que me voy a hacer Un pico de madera Para hacer cositas mejores Dime Si de todas maneras Yo para el quinto episodio Ya me tendré puesto el kill aura ¿Sabes? Me lo bajaré y tal O sea Tener posibilidades y eso Claro El kill aura El flying también Vas a aparecer volando Ahí por el medio Chaval Es ese Yo el de volar Volar y con un arco ¿Sabes? Con poder 5 Y disparando con flechas de fuego Ah por cierto Que también en el medio Hay un portal a Lend Por si queremos ir a Lend Pero es que no lo veo nada claro Porque ¿Por qué queremos ir a Lend? Yo para morir Para morir Supongo No sé Es que no sé Sabiendo que Bueno Lo único para conseguir Enderpearl Pero es que hay que estar medio loco Para ir a Lend Nosotros Nuestro plan es armarnos full hierro Y luego ya En tal caso ir al nether E intentar encontrar una fortaleza Para conseguir pociones Y ya Pues volver a minar ¿No? Para intentar ir De cosas de diamante Encantadas y demás Que por cierto Tío necesitamos Coger un montón de vacas Para hacer libros Que esto es la clave Encantar libros Yo tengo Yo tengo nueve de cuero ya Vale Perfecto Yo tengo cuatro O sea Tenemos que hacer libros Porque así encantamos Y no puede salir protección Y así los juntamos con yunques Y demás O sea Puede estar bastante guay Claro Oye No me ha bajado nada de comida todavía ¿A ti te ha bajado algo? Eso es lo que estaba pensando yo Digo Yo no sé Esto como A lo mejor es que no es tan difícil Pues no lo sé No lo sé De todas formas Hombre Si vemos que pasa mucho tiempo Y que no nos va a la comida Lo preguntamos por el chat Pero vamos Supuestamente Aquí es tan difícil O sea No sé En el menú Oh una manzana Vale 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 Perfecto Vale yo tengo dos Vale Perfecto A ver vamos a intentar Pues eso Conseguir un montón de manzanas Vemos que tenemos aquí Un montón de comida Supongo que todos los demás Tendrán un montón de comida No sé que les haya tocado el desierto También podemos encontrar un poblado Pero yo prefiero ir a la mina Que ir de exploración Porque estaremos un poco perdiendo el tiempo Que ya de hecho Llamamos ya 10 minutos De este primer vídeo de ultra hardcore Y bueno Cogiendo aquí madrid Que es que no hay prisa O sea ¿Cuántos suelen durar Los ultra hardcore de directo? Una hora y pico ¿No? Por ahí Una hora Hora y veinte Dependiendo Es que también Es una cosa Es lo que pasa En los directos Dependemos de que la gente Quiera venir al centro Que no Que se vayan matando Después te dicen Lo del death Y son 10 minutos más Esa parte se hace un poco pesada Aquí ya sabemos que Vamos a estar Dos horas Consiguiendo recursos Equipándonos Etcétera Etcétera Y cuando pasen las dos horas A pegarse de leches en la boca Así que Necesitaremos un montón de diamantes A ver si tenemos suerte Es que el ultra hardcore Depende mucho de las decisiones Estoy aquí al lado Estoy aquí al lado Se va a hacer de noche ¿Qué se está haciendo de noche? Por eso te digo ¿Sabes? Sí, sí ¿Qué hacemos? Nos metemos aquí Bado tierra en plan A lo cagueta ¿No? Sí Yo creo que sí Es buena idea ¿Dónde estás? Aquí Detrás Pues sí Yo creo que sí Vamos a hacer en plan Aquí por ejemplo Una escalera Vale, vale Aquí Venga Yo tengo un pico de piedra ya Ahí tenemos la mesa de crafteo Sí, yo también Vale, vale Pues venga Vamos a darle para abajo Intentaremos también Iluminar las minas Pero llegará un momento En el que tendremos tantas cosas Que tendremos que ir tirando Lo que no necesitemos Y ya tendremos que tirar Las antorchas Lo que sí más Y ahora cuando nos metamos dentro Hay que tapar esto Tápalo Sí, vamos a taparlo ya A ver Bueno, necesitaremos un poquito de carbón Oh Vale, ahí está Corna Dios, Corna ¿Cómo has conseguido antorchas? Los hacks Hacks Hombre, yo te No, no Yo que he picado antes Que había en la superficie Carbón Desde que se ve en la superficie Es como una Hay como colinas Y en la parte de los lados Tienen carbón Pues ahí he conseguido Aquí arriba a la izquierda Había una de esas montañas Descubiertas Que hice Corna Que claro Ahí tienes carbón Y hierro y todo Así que a ver ¿Qué hacemos? ¿Hacemos como una pequeña base aquí Para poner hornos Y cositas de esas? A ver, ¿en qué altura estamos? Yo casi que mejor Directamente para abajo Sí, venga Estamos en la altura Y lo hacemos abajo Venga, venga Yo voy a ir cogiendo Un par de bloques por aquí Voy a bajar a la par que tú Más que nada Para ir haciendo cositas No ir bajando Y así encontramos bloques también Porque luego a lo mejor En el nether La fortaleza está En medio de un lago de lava Y tenemos que hacer puentes Y claro Como no tengamos bloques Pues un poquito mal Así que vamos a ir cogiendo cositas Exactamente Por ahora nadie ha perdido vida Yo creo que sería guay Preguntar Si les han bajado los muslitos Porque a mí no me han bajado O sea ¿A ti te han bajado? No, a mí tampoco Es que... A ver No, no, no Con cuidado No, no Escucho zombie Cuidado 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 zombie Vale, vale Quita el bloque ese ahí A ver si le damos por los pies ¿Cuál? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, ¿no? El de abajo A ver ¿Está por ahí? Mira a ver Hola amigo Vale, cuidado Creeper, creeper, creeper Creeper, creeper Vale, vale, vale Con cuidado Aquí hay que ir tranquilo Con la calma A ver Voy a poner ¿A vosotros os bajan los muslitos? Vamos a preguntarlo Porque a mí no me bajan O sea No sé Ah, pues mira Pues corner, tío Somos los ahorradores de comida, ¿eh? Venga Uy, he quitado la entrada Por la torcha Ponla, Conan Ponla Pues mira A ellos sí les va a dar la comida ¿Qué hay ahí? Hay un creeper justo aquí Mira, espérate Creo que se quito este bloque de aquí Uy Vale, vale A ver Intenta darle por las patas Vale, con cuidado Con cuidado Be careful Vale, voy a hacer una subida por aquí Por si acaso hay que correr No vaya a ser que explote o algo Ahí, dale, dale Dale, gitano Ahí, payo Dale, ahí, dale Uy Claro, que tenemos espada de madera Ahí está, perfecto Oh yeah Vale, ya está Vale Si es que estoy hecho un proazo A ver, con cuidado Ahí veo otro creeper, ¿eh? Ve otro creeper Espérate Espérate Voy a intentar traerlo Y meterle el bloque en la cara Hola creeper Creeper Hola No me ha visto, tío Pero, señor ¿En serio? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? A ver Uy Uy A ver, ahí está A ver, ven Ven, ven, amiguito Amiguito Ahí está, ahí está Se ha quedado hueado A ver, ahí está Perfecto Vamos Otra Otra Y otra Vale, perfecto Ya está, córner Muerto Vale, muy bien Vale Voy a hacer Unas cuantas antorchitas más Vale, yo voy a cerrar la cueva por aquí Porque, mira, mira Hay un esqueleto Vale, 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 vale No, no, esqueleto, aquí no O sea, ya está Lo tapamos aquí a lo cagón Porque no queremos que nos disparen Ni que nos hagan cosas raras Vale, perfecto Oh, hierro Vale, nuestra primera mena de hierro Oh, yeah Ahí está, ya tenemos cositas Uf Jugaremos por lo cagón ¿Qué? ¿Qué? Rabin Rabin Ay, pensaba que Rabin Pensaba que te habías muerto o algo O que te habías caído Y mi madre Vale, vale Pues Esto es bueno Y es malo a la vez Porque aquí hay un nido de De monstruo bastante grande O sea Con cuidado Vale Vamos a picar aquí Tranquilidad O sea Necesitamos un montón de bloques Porque aquí los arqueros Te pueden fastidiar el UHC Bastante Bastante fácil Porque te Claro, te disparan y te quitan ya vida Si más vamos a ir a madura Pues nos puede quitar Qué sé yo Dos o tres corazones Al menos con una flecha O algo así Sí, sí, sí Vale, pues Mira, voy a hacer una cosa ¿Qué pasa? Que casi me cae el lava El lava Graba en la cara ¿Sabes? O sea, a puntito A puntito Vale, quito esto Dime que no graba ahí Vale, perfecto Dios, hay que tener muchísimo cuidado O sea Cualquier cosa te quita vida Tío Vale A ver Haz ahí un hornete Yo le pico ahí El temario Ahí está, perfecto Vale Te voy a poner el hierro Ahí arriba Vale, vamos a ir haciéndonos Lo que sería un pico de hierro Y más temario También podemos hacer Las antorchas con Con Charcoal ¿Carbón? Sí, con carbón vegetal también No, pero carbón Yo creo que carbón Porque fíjate Yo tengo 14 ahora mismo De carbón Y creo que vamos bien Creo De todas formas Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer aún así Es Seguir bajando por aquí ¿Vale? Porque la ravine Vale, está bien y tal Pero por si acaso Si encontramos más carbón Yo he hecho una bajada por aquí también Mira, por aquí Por aquí yo creo que está Bueno, no Espérate Creo que el fin del mundo está por ahí ¿No? O sea, nosotros entramos Sí, tenemos que seguir recto Sí, pues sigue recto Sigue recto Esto lo tapo Aquí no ha pasado nada Ahí está perfecto Porque claro Si nos damos con el mundo No es que nos vayamos a morir Pero claro No podemos pasar Porque es la barrera esta Que implementaron de la 1.8 Que no es ningún plugin Y nada Sino que viene del Minecraft O sea Por fin estamos usando cositas ¿Cómo? Una barrera Sí, la barrera esa Tú no viste Es el fin del mapa Que eran como unas barreras azules Así Sí, sí, sí Eso es del Minecraft O sea, eso viene dentro del Minecraft Es para que tú lo programes No es ningún plugin ¿Ah, sí? Sí, sí Está todo guachi Está todo guachi Vale, por ahí no creo que entre nadie Por aquí abajo tampoco Está todo tapado Yo esto por si acaso Lo voy a tapar también No vaya a ser que venga un arquero Desde la ravine Así que desde aquí Perfecto Hay que ir muy a lo cagón Pero es que cualquier Medio corazón Te salva el UHC O sea, nunca se sabe En Ice Corner Dale duro Dale al pico Vale, llevamos ya 15 minutos De este primer episodio Los episodios serán de 30 Aunque tenga internet de palo Pues esto Como lo estamos grabando todo seguido Pues habrá tiempo de subirlo No os preocupéis Porque esto se sube rápido Venga, vamos allá, Corner Estamos ya en la altura Vale, aquí hay más carbón Vale, perfecto Escucho arqueros aquí al lado Tú dale mandanga Ahora se me ha bajado Medio muslito, ¿sabes? Somos los arrodeles de comida 3000, ¿sabes? A mí todavía no se me ha bajado nada Vale, que hierro Hierrete Vale, yo cojo carbón Que no tengo Para hacer unas antorchuelas también Por si acaso Por si acaso nos separamos Que bueno, no deberíamos separarnos Porque luego Hay un mob o algo Y nos perjudicamos entre nosotros Exactamente Aquí tenemos que ir en plan Uf Todos a una Como Fuerte Ovejuna Exactamente Fuerte Ovejuna Todos a una Pues eso A ver, está puesto por aquí Y también Otra pregunta que os estaréis haciendo es ¿Por qué estamos jugando Con el pack de texturas de faul? Pues porque a ver Si el episodio lo vamos a subir Conar y yo Pues tenemos que ponernos de acuerdo De acuerdo De acuerdo Vale, pícame el bloque este de aquí Que no lo puedo picar Ahí, ahí, pica, pica Vale Voy arriba Y hago más Más Picos Pues conar y yo Estuvimos hablando De qué pack de texturas Deberíamos de usar Y como es un UHC Ya sabéis que no podemos usar Un pack de texturas Que tenga full brío Ni nada Porque sería un poquito de trampa Porque no nos daría falta Poner antorchas Ni cosas de esas Así que usamos El pack de texturas de faul Como la gran mayoría Que creo que va a usar El mismo pack No sé si Manu va a usar El pinky flower O no lo sé La verdad Pero nosotros usaremos El pack de texturas de faul Porque así todo el mundo Pues es que no vemos Ni plátano Ni cosas raras Si yo simplemente Lo que es del minecraft Y ya está Vale Tengo 4 de hierro 5 Bueno Ya más o menos Podemos ir haciendo Conar puedes ir haciendo Va a ser pico de hierro ¿No? Supongo Si ya te tengo dicho uno Vale, vale Perfecto A ver Voy a hacer medio Las tostuelas ahí Oh, perfecto Vale Justo se me iba a romper el pico Así que ha venido de lujo Vale, muy bien Esto lo quito por aquí Tengo carne de zombie Tengo también 4 plumas Para hacer flechitas Y lo que sería comida Tenemos un montón de comida Vale, toma comida Ahí tienes Ahí lo tienes Dios, pero Conar el chef O sea Gracias Conar Hombre Hombre Yo cuando Aquí en UHC Bien hecho Cuando dijeron De hacer los equipos Yo dije Es que un equipo con Conar Puede ser muy épico Porque es Es el poder de la barba Contra el poder de la semibarba ¿Sabes? Porque yo tengo aquí En la bandita La pelusita Somos como el El profe y el alumno Tío El baet Eso El padawan Y el sensei Pequeño saltabonte Claro Y podemos tener aquí Conversaciones en plan de No sé De series De anime O de cosas raras Que no vienen a cuento Por ejemplo Ya tenemos pensado Si matamos a alguien Que vamos a poner Una canción Niga Niga Que ¿Has escuchado eso? ¿El qué? Me ha parecido Escuchado como una flecha ¿Una flecha? Si Como cuando disparas Una flecha Que suena plan Lol Pues yo no he escuchado nada Ahí con cuidado No sé A lo mejor ha sido Mi imaginación Pues no lo sé Vale pues Esta es la capa 11 Ahora deberíamos ir Hacia arriba Coger Todo Vale vale Coger todo Bueno puedes cogerlo todo tú No es mucho ¿No? O sea Son dos hornos Sí pero no sé si Echarle un vistazo a la ravine Tío O seguir por ahí Yo iría primero A por el diamante Yo creo que Primero vamos a intentar Encontrar diamante Y luego ya Si eso El oro y tal Porque ahora mismo No nos hace falta oro ¿No? Pues vamos full Full vida O si No sé Hombre si encontramos oro Mejor ¿Sabes? Eso nunca está Nunca está de más Vale yo Yo primero iría A por diamante Y luego ya Exploramos esto Cuando vayamos full hierro También Porque es que Ahora mismo No quedamos desnuditos O sea No podemos caer sin querer Y nos matamos O sea Vale Primero vamos a poner la mano Mira el resto Me he encontrado el resto Vale guay guay Coge las cosillas La resto necesitaremos No para hacer trampa Ni para hacer circuitos Sino para las pociones Para aumentar la duración Ya sabéis que las pociones Exactamente Pues le podemos poner O la El punto 2 Es decir De velocidad a velocidad 2 O ponerle más duración Que es con la resto ¿No? O sea Para subirlo de nivel Es con Con glowstone Con la glowstone Y para ponerla La durabilidad Es con resto Así que si tenemos Las dos Exactamente Y las de Y para hacer las de splash O sea De esas que se rompen Cuando impactan Es con la pólvora Que tenemos Un par de Yo tengo 4 Tengo 4 pociones De pólvora O sea De splash Porque matamos Creeper Antes en plan A lo ninja Vale Estoy escuchando lava O sea Que a lo mejor Tenemos ya El fin De todos nuestros problemas De combustibles ¿Sabes? ¿Sabes? Vale, vale, vale Aquí Cuidado Rabin Vale, vale Picker full ¿Rabin? Sí, yo creo que esto es la rabin A ver Vale A ver, voy a tapar esto por aquí ¡Eh, diamante! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Sí, es la rabin Chaval Vale, con cuidado A ver Vamos a tapar esto por aquí Voy a poner esto así Por si acaso O sea Así y así Vale, perfecto Oh, yeah ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está el diamante? Aquí, ahí Ahí, tío ¡Uh, uh! Míralo Vale, todo esto de hierro Vale, pues Perfecto, chaval Sí, señor Mira, oro, hierro Resto más hierro Carbon ¡Ja, ja, ja, ja! Lotería, motherfucker ¡Ja, ja, ja! Sí, señor Sí, señor Hemos tenido un montón de suerte Ya soy nivel 8 ya Con esta Bueno, mira cuántos diamantes hay Me he entrado de curiosidad Venga, ahí voy Uno Dos Tres Arañas, eh Cuatro Cinco Y seis diamantes He escuchado una araña por ahí Tiene que estar aquí arriba En esta cueva de aquí Yo creo que deberíamos ir haciendo cosillas A ver, tío, los hornos hay Dale por aquí Yo voy a tapar esto, no va a ser que nos venga nadie por ningún lado Así y así, ya está Y todo solucionado Yo te voy a poner aquí el hierro 22 de hierro Pues tenemos un montón de cosas También haría un cofre para ir guardando Cosas que nos interesan pero que no son para llevar las encima Como en plan La comida y cositas de esas Vamos a hacer dos cofres aquí Los pongo aquí, esta va a ser nuestra pequeña base Ahí está, perfecto Vale, guay, a ver, tengo aquí un pico Es que esto lo puedo tirar a la lava perfectamente O sea, el pico de madera, mira, lo voy a tirar aquí O sea, pico de madera y pico de piedra ese Lo tiramos aquí y ya está, fuera y fuera Eso no me interesa, tenemos lana negra Una calabaza que he cogido Yo he visto calabazas antes, Cornel, y he hecho Palo Enderman, por si acaso, ¿sabes? ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Que no tenemos agua Bueno, no, pero aquí hay agua Aquí hay uno de esos típicos chorros de agua Aunque sea podemos encontrar ahí agüita Y si no subimos arriba y ya está Tampoco es muy complicado Vale, pues tú te atreves a coger un de estos de un agua Empezar a hacer obsidiana Porque tenemos que hacer el pico de diamante ya De aquí dices, de la mina A ver Agua hay ahí a lo lejos Luego por aquí no hay agua Tampoco es muy alta Nada, 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 nada Ah, pues toma todo Toma el cuilete Toma el cuilete Vale, vale A ver, ya tendremos ya para ir haciéndonos las pecheras y demás O sea, según tengamos ya para hierro Por si acaso se nos lanza un creeper suicida Se cojo el cubo de lava Ahí ya tenemos combustible Muy bien Ya sabéis que el cubo de lava nos sirve para calentar 64 bloques Si no me equivoco, ¿no? Yo era para tirárselo a alguien Pero... También O sea, aquí vamos a hacer la del MSSG ¿Sabes? Con lava o con un mecherito Vale Dios, Corner Esto son cuatro ravins en una, loco Dios ¿En serio? ¿Qué es esto, tío? Sí, sí O sea, mira Para allá, para allá Vale, perfecto Esto es un cruce de ravins Esto es un cruce de ravins Pero sí Pero sin semáforos, ¿sabes? O sea, aquí Exactamente, exactamente La rotonda Esto es la rotonda Ay, Dios Hay oro ahí arriba Dios, tenemos un montón de cosas, tío Hemos tenido un montón de suerte Tenemos diamantes Vale, cuidado, Corner, ¿eh? Cuidado Te subas el andamio Hemos tenido un montón de suerte, tío O sea, oh, qué buena O sea, GG O sea, GG World Play Vale, aquí hay agua Aquí hay más oro Lo único que hay que tener cuidado es con la lava O sea, la lava es lo único que me da miedo O sea, ¿sabes? De resto Todo perfecto Y no parece que haya muchos mobs, tío O sea, no sé si estarán durmiendo Sí, sí, sí Estarán... ¿Sabes por qué, no? Porque hay mucha lava Y están las cosas iluminadas Vale, pues nosotros vamos a ir Intentando hacer pasadizos Sin quitar la lava O sea, para dejar esto iluminado No gastar antorches tampoco Porque no es en plan De gastarnos el carbón Bueno, tenemos un montón de lava también, la verdad Vale, a ver, con cuidado Voy poniendo antorchitas por aquí Ué Ué Vale Hay que ir mirando para arriba también A veces que se nos tire algo aquí Sí, de que como se nos caiga un creeper O un algo Uff Ahí está, perfecto Por ahora nadie ha perdido nada O sea, todo el mundo va a full vida, ¿eh? O sea, ojo, cuidado Eso hay que tenerlo en cuenta también A no ser que esté bugueado, ¿sabes? O sea, ya lo veremos más adelante Aunque no lo creo, ¿eh? ¿Te imaginas que está bugueado Y no sabemos la vida de los demás? Y pues yo Yo lo veo, ¿eh? O sea, piensa Hostia, es que este tío va a full vida Y luego va a dos corazones O sea, le mete un espadazo Y GG Ay, Dios Se nos va mucho la castaña, ¿eh? Pues ya lo tonto Ya tenemos un montón de hierro Un montón de cositas Y yo no sé cómo nos irá esto Si luego dentro de 10 minutos moriremos Porque nos explota un creeper en la cara Y no tenemos armadura Pero yo me lo estoy pasando bien O sea, esto es tensión gluteal Sí, sí, sí Ahora mismo estoy en tensión Pero esto mola Porque es en plan competitivo, ¿sabes? O sea, es como que uno tiene sus cosas Su estrategia Yo sé que habrá gente Que estará rusheando Ir al Nether y tal Pero bueno Yo no iría O sea, yo si fuera ellos Yo no iría ¿Por qué? Me preguntaréis Porque imaginaros Que encontráis un spawner de Blaze O que os encontráis un arquero Que también puede haber en el Nether O un Wither Esqueleton Y os da un toque Y ya te fastidiaste O sea, o le das a un pigment sin querer O un gas O sea, ahí full hierro Vale, te pueden dar Pero sin armadura Estás medio muerto en el Nether Es que, no sé Yo no iría Es jugártela mucho Sí Y aquí hay que estar muy... Como se dice Muy despacito Hay un creeper Hay un creeper aquí Sí, sí Pues yo allí más adelante He visto ¿Cómo se dice? Un Enderman, tío Vale, vale Con los Endermans no pasa nada Vale, ahí estoy viendo al creeper Estaría guay también matar arañas Por eso de que nos podemos hacer un arco Y la verdad Que a la hora de matar mobs El arco es lo mejor Porque en esto de ultra hardcore Porque claro, no No se te aseca Lo de pieza de aquí Pium, pium Y así te sale infinidad Mejor que mejor Toma así A ver, dime, dime Oh Huele a armadura Se huele a armadura Sí señor Vale, voy a dejar cositas aquí En plan la lana de colores El hierro El hierro Yo voy a dejarlo todo ahí más o menos Mira, el hierro te lo pongo ahí La grava El cuero Te voy a dejar todo esto por aquí O sea, la comida sin hacer también Porque no me hace falta Ya sabemos que la comida está ahí Las manzanas La madera me la guardo por aquí Por si acaso Brote de roble Bloques Vale, bloques por aquí Bueno, la madera me la llevo Por si tenemos que hacer mesa de crafteo O algo Por ahí, ¿sabes? En plan los random Los diamantes La redstone Vale Ya está Limpieza Limpieza de inventario Ah, necesito hacerme también Aquí más hierro Mira, voy a hacerme una espada de hierro Porque tengo la de madera ¿Sabes? Y mi madre No me había dado cuenta Te imaginas que nos viene aquí ahora Una de estas hordas de zombies De estas de la 1.8 Que cuando mata un zombie Como que aumenta la probabilidad de spawneo Y empiezan a spawnear zombies, zombies, zombies Y lo demás es de tú Que se me rompe la espada de madera Ahí en medio Entonces sí GG World Play ¿Sabes? O sea, eso sí que es GG World Play Vale Voy a esperar Pasarme otro pico de hierro Y bueno Ya queda poco para acabar Este primer episodio Sabéis que el segundo Es el canal de Cornelius Black Es que lo tenéis en la descripción Y durará pues media hora Ni más ni menos Vale Por ahí ya has explorado ¿No? Que estoy viendo que hay restos y tal Sí, ahí no hay nada Bueno Hay hierro y tal Pero no creo que merezca la pena Ahora mismo Hacer un andamio Y está ahí No, al final hierro No va a salir por las orejas Lo único que necesitamos No va a salir más hierro Por si queremos fusionar Cosas con el yunque y tal O sea, que para eso sí necesitaremos Un montón de hierro Es verdad, tío No había caído yo en eso Necesitaremos un montón Y el oro Pues claro, si encontramos oro Hay que picarlo Porque nunca se sabe Si no va a hacer falta Una manzanita de oro así extra O pociones de regeneración No nos podemos hacer Porque también Cosa que no hemos dicho Es que los gas Nos dropean Lincotes de oro Si si metamos un gas Nos da un lingote de oro Nos da la lágrima Pues ya sabéis que la lágrima Sigue para ser una poción de regeneración Así que no hay poción de regeneración En este UHC Vale, estoy escuchando zombies Aquí he encontrado más hierro Pim pam Todo tranquilito Por ahora Primer episodio bastante plácido Lo podría decir así Lo único Lo de los creeper al principio Lo único Sí, aún así Yo estoy súper tenso Pero súper, súper tenso No me debería haber tomado el café antes Pero ahora estás todo nervioso Cuidado que aquí estoy escuchando zombies Vale, se me ha roto el pico Voy para atrás Y bueno A mí me faltan ya cuatro muslitos O sea, yo creo que va a ser La primera vez que voy a comer En un UHC Ya casi terminando O sea Claro, es que ¿Para qué ir corriendo Si podemos ir caminando? Esa es la cosa ¿No? Exacto Yo solamente se me ha quitado Un muslito en todo el episodio Un muslito Es que es con nada Con la pachorra Y no hay quien le baje la comida Joder, yo ahorrador Ahorrador ahí a tope Claro Es como Es como los nuevos coches eléctricos O sea, son Tú no te tirarás pedos ¿No? Que son malos para el medio ambiente ¿No? Con la batería No, no, no Yo no Eso es Eso es Ay, Dios Venga Pues ya vamos a llegar Al minuto 30 justo Así que me ha tocado a mí Poner el mensaje de stop Queda un minuto ya Así que ahora pondré En minuto 30 justo pondré El mensaje de stop Y ya despediremos A no ser que estemos matando Un huevo o algo Primero hay que matarlo Pero sí O sea, no vamos a dejar Ni un segundo más Ni un segundo menos Porque son las normas De este UHC Vale Hay Hay zombies quemándose O sea, lo estoy escuchando aquí Tío Tío, que paranoia Sí, sí Porque se deben de haber caído A la lava o algo así Como en esta altura Hay mucha lava y tal Vale Tú estás haciendo la minería Eficiente esta Así que venga Voy a acompañarte Ya sabéis que Sí Se me ha Vale Hay hierro en el cofre Te he dejado tres de hierro En el cofre Ahí porque te hagas el pico Vale La minería eficiente es esta Que bueno Que hacemos también En survival Que es dejar Pues Hacemos un pasillo central Y luego vamos haciendo Un huequito Dos Un huequito ¿Por qué dejamos dos? Porque si vamos picando por aquí Veamos todo lo que hay aquí Y luego todo lo que hay aquí Así que no nos perdemos Si hay diamante O cualquier cosilla Claro, si nos cansamos Y a lo mejor después de aquí Hay diamante Pues qué le vamos a hacer No seguimos picando Pero bueno Vale, ya está Quedan cinco segundos Para que termine este primer episodio Así que voy a poner Stop en tres Dos Uno Y ya Así que Bueno, hasta aquí va el primer episodio De la Ultra Hardcore Youtuber Espero que os ha gustado muchísimo Y nos vemos ahora en el segundo episodio Que será en el canal de Corner Hasta otra vez, venitos Adiós